A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En esta noche, vamos a estar meditando en un tema muy precioso. Este tema tiene que ver con una experiencia sobrenatural, con una experiencia gloriosa y el tema es precisamente la experiencia del Espíritu Santo. Y aquí en esta Escritura, antes de empezar a leer el verso 1 de Hechos, capítulo 2. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, por si no salimos de acuerdo en las mismas palabras, le voy a estar leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual, porque la encontré más fácil de entender. Y antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra en esta Biblia que dice Jesús cumple su promesa. Cuando el traductor o traductores de esta Biblia pone esa inscripción en letra negra que dice Jesús cumple su promesa, seguramente que está tomando en cuenta que el Señor Jesús dijo yo me voy para que el Consolador venga a ustedes. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. El Señor Jesús dijo, me voy a ir, voy a ir a mi Padre, pero les enviaré la promesa, lo que mi Padre les prometió, yo se los voy a enviar. De manera que vamos a leer lo que dice el versículo 1. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego, vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, tenemos que ponernos al corriente conforme a la Palabra de Dios. De acuerdo a lo que yo he descubierto en la Palabra de Dios, yo no sé cuántos han escuchado acerca de la manifestación del Espíritu Santo y la experiencia de hablar en otras lenguas. Si no han tenido conocimiento de eso, algunos de ustedes hoy lo van a tener. Y hoy deberían ustedes, los que no han tenido esa experiencia, tener esa experiencia. Porque es la manifestación del mismo Dios en toda su plenitud en nosotros. Pero, por supuesto, en nosotros se manifiesta según nuestra capacidad. Pero, viene Dios a nosotros, Él es Espíritu, viene a nosotros que ya creímos en Cristo Jesús, que por creer en Cristo Jesús fuimos justificados delante de Dios y el pecado fue removido porque creímos que Él murió por nosotros. Y así también resucitó de entre los muertos para poder darnos la vida eterna. Así es que, en cada uno de nosotros debería de manifestarse el poder de Dios. Y debería de manifestarse desde el primer momento en que nosotros creemos en Cristo Jesús. Fíjese bien, por eso le digo, debemos ponernos al corriente y buscar, enfatizar en lo que es la manifestación del Espíritu Santo. porque tenemos pruebas en la Biblia en el capítulo 2 de los hechos que estamos leyendo que ahí se predicó que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Porque la gente oyó y creyó que Cristo murió y resucitó. Fue que vino el poder de Dios sobre sus vidas. Por lo tanto, no debe haber ningún creyente sin tener esa experiencia del poder de Dios. Y no deberíamos de detenernos los predicadores en esta iglesia hasta que se cumpla en el último de los hermanos porque eso es lo que hicieron los primeros apóstoles. los primeros apóstoles tuvieron mucho cuidado y la Biblia dice que vino una persecución a la iglesia con excepción de los apóstoles que fueron perseguidos todos menos los apóstoles. eso lo dice por allá en el capítulo ocho de los hechos. Y dice que en cuanto empezaron a salir huyendo los que fueron perseguidos el Espíritu Santo los iba poniendo por ahí en alguna parte a predicar y la Biblia dice que uno de los siete diáconos Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar a Cristo empezó a predicar que el reino de Dios había llegado y que en el nombre de Jesús el Cristo se podía uno hacer parte del reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que la gente en Samaria recibió el mensaje del Evangelio creyendo que Cristo había muerto y había resucitado y hasta se bautizaron pero no habían recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como lo hicieron los primeros allá en Jerusalén. En cuanto se dieron cuenta los apóstoles allá en Jerusalén que fueron los que no eran perseguidos se dieron cuenta que en Samaria Felipe había predicado el Evangelio la gente había creído y hasta los había bautizado pero no habían tenido la experiencia del poder de Dios y dice que entonces se pusieron de acuerdo todos los apóstoles y mandaron a Pedro y a Juan con un solo propósito que llegaran a Samaria a los que ya habían creído en Cristo a los que ya se habían convertido al Evangelio y que oraran por ellos y no los dejaran en paz hasta que terminaran teniendo aquella experiencia así es que nosotros teniendo todas esas enseñanzas no debemos dar un paso más allá hasta que el último de los hermanos y las hermanas tenga esa gloriosa experiencia bendito el nombre del Señor dele un aplauso al Señor Aleluya leamos entonces una vez más Hechos capítulo 2 versículo 1 el día de la fiesta de Pentecostés esto es algo muy hermoso se celebraba la fiesta de las primeras cosechas o de las primeras espigas de trigo que se cortaban llenas de fruto y era una festividad judía y precisamente se estaba celebrando la fiesta de las cosechas o de los primeros frutos y era precisamente el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia como para dar por madurado ya lo primero de la gloriosa cosecha de Dios a través del Evangelio que se levantaban ahí las primeras espigas y que en estos días que han pasado más de dos mil años debería de estar una gran cosecha de parte de Dios espiritualmente cosecha de almas en grande y deberíamos todos los creyentes en estos días estar en medio de una fiesta gloriosa porque no hay otra forma de poder describirlo el día de la fiesta de Pentecostés los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar mire lo que sucedió porque en esta noche vamos a tener una experiencia semejante no le digo en esta noche se va a repetir porque el Señor no repite las cosas cada vez es diferente o más grande o de otra manera pero nunca repite algo el Señor mire lo que sucedió en aquella ocasión para que nos demos una idea lo que pueda suceder entre nosotros en esta noche dice así en el versículo dos dice que todos estaban reunidos en un mismo lugar oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo que precioso para mí no es asunto nada más de sentir que un ruido viene de allá de arriba era una forma en como Dios le daba entender al pueblo que aquello venía de Dios eso es lo más importante porque podemos nosotros de pronto poner atención en que el ruido venía de arriba y siempre tener esa idea que viene de arriba pero para mí es mejor que tomemos en cuenta que era una manifestación que si era un ruido pues ese ruido venía de parte de Dios y como no va a venir de parte de Dios si de pronto Dios se manifiesta Dios se acerca de cierta manera Dios se manifiesta más cercano a su pueblo a manera de hacerlo sensible a lo que es su presencia y de que otra manera vamos nosotros a pensar que el Señor se acerca a nosotros yo le digo hermano hermana ha habido ocasiones porque cada quien de los que nos decimos cristianos tenemos una forma de creer a la palabra de Dios y yo tengo una forma de creer a la palabra de Dios que si de pronto veo que alguien está temblando pues para mí es lo más natural que alguien se cae al piso para mí es lo más natural y a mí ha habido personas que me han dicho sabe que todo me parece bien en su iglesia pero el hecho que tiemblen las personas a mí como que no me parece como que no veo una base bíblica para poder creerle y eso de que caigan al piso a ver muéstrame donde y le digo mire yo nada más he escuchado y he leído que cuando Cristo Jesús el Cristo glorificado se le apareció a Saulo de Tarso que iba camino a Damasco la Biblia dice que Saulo solamente vio una luz del cielo y cayó y dice que quedó como a quien le cae un rayo y cuando volvió en si solamente se dio cuenta que había alguien ahí que no podía ver pero que si sabía que era alguien con una autoridad celestial y solamente pudo decir quien eres Señor y le respondió una voz que le dijo yo soy Jesús bendito Dios yo soy Jesús aleluya ya no era el Jesús que andaba por las calles de Jerusalén ya no era el Jesús que andaba por los caminos de Galilea ahora era el Jesús que había resucitado de entre los muertos ahora era el Jesús que había recibido autoridad en la misma gloria ahora era el Jesús que venía de la gloria con todo poder porque el dijo he recibido poder en los cielos y en la tierra todo el universo está bajo mi autoridad y ahí estaba manifestándose y les he dicho a aquellas personas si usted dice que porque se cae una persona que es una persona por grande que sea por un gigantón que sea de siete pies de estatura que es una persona así y les digo si la Biblia dice que el monte Sinaí que es de pura roca y que es un monte sólido dice que humeaba y temblaba cuando el Dios de los cielos se manifestó ahí si el monte Sinaí temblaba por la presencia de Dios cuanto más no ha de temblar el hombre y la mujer en esta tierra dale un aplauso al Señor con todo su corazón hermano hermana quítese la idea de que usted ya lo experimentó puede ser que ya lo haya experimentado pero no lo ha experimentado todo puede ser que ya lo haya experimentado pero no es que usted va a vivir de aquella experiencia aunque esta haya sido la noche de ayer usted debe de tener una experiencia más porque estamos en esta tierra donde Satanás tiene control y usted y yo debemos estar llenos del poder de Dios para movernos en esta tierra y poder llevar a cabo el plan de Dios para terminar con la redención de los hombres en esta tierra dale un aplauso al Señor pero con todo su corazón aleluya una cosa es leer la palabra una cosa es que usted oiga lo que dice la palabra y otra cosa es creer a lo que usted lee a lo que usted oye y si usted cree y oye la palabra de Dios déjeme decirle que en esta noche pueden suceder cosas gloriosas esto que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 2 no fue solamente para hace más de dos mil años y ya esto es una experiencia que debe estar teniendo el pueblo de Dios en todo lugar y en todo momento dice de pronto los creyentes cuantos creyentes sabemos aquí una vez más cuantos creyentes sabemos aquí una vez más cuantos creyentes sabemos aquí grábese esto de pronto ese de pronto puede ser hoy ese de pronto puede ser aquí ese de pronto puede manifestarse entre nosotros y debe manifestarse y de pronto dice y de pronto cuando menos lo esperaban y de pronto ay hermano ese de pronto te va a estar retumbando hasta que te meta el Señor en su presencia y en su poder de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo de pronto debemos olvidarnos del ruido lo que uno escucha del ruido lo que se sienta acá físicamente literalmente y debemos pensar en lo que se manifiesta de Dios que hay conexión entre el cielo y la tierra y de pronto vino del cielo un estruendo cuando dice un estruendo ahí en la Biblia Reina Valera habla de un ruido ensordecedor que venía del cielo algo se manifestaba de la misma gloria de Dios hoy hermano hermana no le digo que tan cerca hemos estado de la gloria de Dios sino que la gloria de Dios ha estado en nosotros dentro de nosotros ha estado entre nosotros no hemos estado ni estamos cerca de la gloria de Dios debemos estar envueltos en la gloria de Dios debemos estar en la gloria de Dios y la gloria de Dios debe de estar en nosotros y si diéramos lugar a aquello algo sobrenatural se estaría moviendo entre nosotros y terminaríamos sin palabras yo soy una persona que cree con todo mi corazón que al venir a congregarnos a la iglesia no deberíamos tener tiempo de saludar a los hermanos yo soy una de las personas que cree como predicador que no deberíamos venir y tener que cantar o que alguien cante para que motive mis sentimientos yo soy uno de los predicadores que cree que no debería yo determinar un mensaje hermano Rodríguez que cosas raras dice porque yo creo que el propósito más importante único es tener comunicación con Dios y si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Dios de los cielos si tú y yo sabemos que vamos a tener una relación íntima con Dios salen sobrando los cantos tenemos cantos porque no podemos llegar directamente a tener una relación con el Dios de los cielos pero si llegáramos y al llegar viniéramos con esa idea con esa creencia en nuestro corazón créeme que desde que llegáramos al estacionamiento empezaríamos a sentir algo especial hermano Rodríguez que nos puede decir yo era miembro de una iglesia en el año 1977 y yo creí que aquello era de Dios y yo no sé si los músicos tocaban bien o si los cantantes del grupo cantaban bien pero a mí me tocó el poder de Dios y yo llegaba a la iglesia y en cuanto ponía mi carro en el estacionamiento empezaba a oír los cantos y para mí no había eso de que quien está tocando que grupo viene hoy como están tocando si tocan bonito como están cantando si cantan bonito para mí aquello era algo de Dios estaba comenzando con una nueva relación con Dios y en aquel tiempo no había controles o si había yo no los conocía porque a poco los tenía los ricos pero los que teníamos un carro aquí en Estados Unidos teníamos que meter la llave en la cerradura y darle vuelta a la derecha para que bajara un botoncito dentro del carro de manera que nos estacionábamos salíamos y le metíamos la llave para darle vuelta a que cerrar y créeme hermano créeme por más que yo quería meter la llave en la cerradura no le atinaba no podía meter la llave en la cerradura pero porque hermano porque me temblaba la mano no acertaba meter la llave en la cerradura y mejor lo dejaba ahí y cuando yo llegaba y entraba ahí donde se podía ver esta parte que le llamamos al altar ahí estaban todos los que habían llegado antes que yo que no llegaban a sentarse allá venían inmediatamente se iban al altar y con el primero que llegaba empezaba la bendición de parte de Dios y llegaban otros y otros y otros y los que llegábamos después ya después de unos 10 ya encontrábamos el ambiente precioso y veníamos y caíamos de rodillas ahí antes que cantaran los músicos y había gente ahí había gente que llegaba antes de los músicos los músicos antes venían a veces dos horas antes y estaban ahí orando cuando empezaba la alabanza ya estaba todo aquello con un ambiente bien precioso cuando venía la predicación ya estaba el pueblo en una bendición especial por eso es que le digo yo creo que si llegamos a entender bien que estamos haciendo en esta iglesia a poco no alcanzamos a cantar llegando y sintiendo la presencia de Dios ni nadie va a preguntar quien va a cantar hoy quien va a predicar si lo que más necesitamos es la relación íntima con Dios bendito el nombre del Señor y no vamos a detenernos vamos a estar buscando esa relación íntima con el poder de Dios dice la palabra de Dios que los primeros discípulos estaban todos reunidos en un lugar y de repente cuando menos esperaban los sorprendió Dios porque de pronto de repente se oyó un estruendo como de un viento recio se sintió como un viento recio que se movía dentro de aquel lugar y dice de pronto comenzaron a aparecer como llamas de fuego sobre cada persona el Señor se adueñó del lugar el Señor se adueñó de cada corazón el Señor tomó contacto y tomó control en cada persona ahí en aquel lugar y ya nadie podía hacer nada que no fuera dejarse mover por el Espíritu Santo yo les cuento a los hermanos en esa iglesia donde le digo que yo llegaba y que no podía meter la llave en la cerradura una vez llegó una hermana de la iglesia y traía de visita a una hermana en carne de ella que seguramente quería que se convirtiera la traía a la iglesia para que el Señor la tocara de alguna manera y la trajo y le dijo a su hermana mira siéntate aquí ahorita vengo y la sentó por ahí en una banca y se vino la hermana porque sentía la presencia de Dios como yo la sentía y vino y se hincó a orar y apenas levantó los brazos y empezó el Señor a tomarla empezó a moverla empezó a hablar en otras lenguas y fue algo glorioso y la hermana la estaba mirando la hermana nunca había venido a la iglesia cristiana y en cuanto la vio que temblaba se levantó y se quiso encaminar y yo ya había recibido mi bendición y estaba cerca y la detuve y le dije señora no se mueva su hermana está recibiendo una bendición especial de parte de Dios no se preocupe no pero mire como está le está pegando un ataque mire como está necesita que la ayude no no necesita y se quedó quieta un rato y la hermana seguía en bendición y de pronto no me respetó y salió de la banca y se vino a que era auxiliar a su hermana y su hermana estaba ya en bendición ya se había puesto de pie la hermana de ella viene y apenas la quiso tocar como medio metro antes de tocar la tomó el Espíritu Santo y también comenzó a hablar en otras lenguas era la primera vez que venía a la iglesia no tenía yo creo ni media hora de estar mirando aquello y ya estaba envolviéndola también el Espíritu Santo no había escuchado jamás la palabra de Dios no sabía que se cantaba en la iglesia y de pronto se saltó todo eso no practicó los cantos no escuchó lo que es la predicación de la palabra ni siquiera sabía que Cristo había muerto y había resucitado no escuchó aquello no creyó en aquello pero el poder de Dios la tomó y también la ministró bendito sea el nombre poderoso del Señor algo debe estar sucediendo entre nosotros en esta noche algo se debe estar moviendo entre nosotros en esta noche hermano hermana no te digo algo va a suceder ya ha estado sucediendo en días pasados ya está sucediendo en esta noche algo más va a ser el Señor en esta noche estamos en un proceso glorioso del Espíritu Santo nos está preparando para algo grande bendito sea el nombre poderoso del Señor mira lo que dice la palabra de Dios algo más va a estar haciendo cuando oye el Señor dice aquí de pronto grábate eso de pronto ese de pronto nos puede suceder a ti y a mi de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo olvídate del ruido que se escucha olvídate del ruido que de pronto se espanta uno piensa en la manifestación de la gloria a la vida de la persona parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón que tremendo como ha de haber sido aquella experiencia verso 3 luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba que tremendo hermanos hermanas en aquella festividad de los judíos venían judíos de muchas partes judíos que ya no hablaban muchos de ellos la lengua hebrea habían crecido por allá y habían aprendido otro idioma otro dialecto y venían y esto fue algo glorioso que aquellos que estaban ahí en Jerusalén que a los cristianos Dios los hace hablar en cada idioma de aquellos judíos que venían de fuera fíjese bien y esto de la experiencia del poder del Espíritu Santo en parte es un testimonio para los que no conocen a Cristo ya lo vamos a ver más adelante haga de cuenta que de pronto Dios se manifiesta con poder en nosotros y nos toma y el hace lo que quiere con nosotros para que alguien que no conoce a Dios empiece a mirar y se empiece a dar cuenta que hay poder de Dios entre nosotros me está entendiendo y esto le digo porque hay hermanos que de pronto dice yo ya recibí el Espíritu Santo cuando hace como cinco años y ya no lo ha experimentado no hermano pues ya lo recibí ya está bien no está bien pero porque no hermano porque usted debe de recibir la bendición hoy otra vez otra vez pero porque porque el Señor quiere exhibirlo delante del mundo para que el mundo sepa que hay poder de Él en esta tierra Dios le había dicho al pueblo de Israel que el pueblo de Israel renegaba de Dios de pronto dudaban de Dios y Dios les dijo al pueblo de Israel con otros idiomas en otras lenguas el poder de Dios se va a mostrar a ustedes y lo que les estaba diciendo como no creen ustedes les dijo Dios a los judíos en el antiguo testamento como no creen ustedes van a ver mi poder con gentes que hablen otros idiomas y lo que les estaba diciendo es que los iban a invadir los asirios que no hablaban la lengua hebrea y que cuando vieran que venían los asirios hablando otro lenguaje se iban a dar cuenta de que era el poder de Dios que venía contra ellos y el apóstol Pablo cuando habló de las lenguas cuando habló del bautismo del Espíritu Santo allá en el libro de los hechos dijo el apóstol Pablo también allá en primera de Corintios dijo el apóstol Pablo como dijo Dios en el antiguo testamento de otras maneras con otras lenguas hablará Dios a este pueblo dando a entender que si de pronto la gente oía que hablábamos en otras lenguas se diera cuenta que el poder de Dios estaba ahí aunque la gente no ha querido darle tiempo a Dios aunque la gente ha rechazado a Dios aunque la gente ha estado pecando en contra de Dios con otras lenguas iba a dar testimonio de su poder por eso mi hermano mi hermana tú y yo debemos de dejar que el poder de Dios se mueva en nosotros hermano Rodríguez fíjese bien lo que pasa la mujer cristiana de estos tiempos aunque conozca la palabra de Dios no quiere dejar que el Espíritu Santo la tome porque luego dice y si sudo me voy a despeinar y si sudo y si lloro se me va a caer el colorcito que me he puesto en los ojos yo no estoy criticando eso de ninguna manera a mi Dios no me puso para criticar eso pero esa es la excusa que la mujer a veces pone para no dejarse tocar por el Señor ella inmediatamente piensa en el que dirán en como me voy a ver no ha visto usted por ahí hasta en las noticias cuando alguna reportera o alguien que están haciéndole el reporte por ahí siente que va a llorar por alguna cosa y luego luego se tocan solamente el rabito del ojo acá con una toallita o con el dedo mismo para que para que no llore porque porque se va a descomponer pues lo que Dios quiere es que se descomponga lo que Dios quiere es que deje que el poder del Señor venga sobre usted pero me voy a descomponer y me va a ver la gente eso es lo que Dios quiere para que después que se quede ahí sin color como sea con el pelo así todo descompuesto que digan y que te pasó si tú eres tan cuidadosa eres tan bonita pues siga siendo más bonita pero por qué porque el poder de Dios se ha manifestado en mí y el poder de Dios se ha manifestado para que todos los que vean se den cuenta que aquí hay poder de Dios y que no estamos en otra religión más sino que estamos experimentando la gloria de Dios dele un aplauso al Señor con todo su corazón gloria a Dios mire lo que dice acá y grábeselo no puedo pasar de aquí de pronto ay Dios de pronto ese de pronto se le va a parecer a alguien hoy de pronto cuando no lo esperaban de pronto en un instante oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón fue una experiencia tremenda asombrosa una experiencia que causó temor ahí porque el poder de Dios estaba ahí luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos ahí no hubo eso de que en unos sí y en otros no hace tiempo me dijo un pastor hermano Rodríguez tú y yo estamos en la radio y como me gustaría que hiciéramos una campaña ¿crees que la podamos hacer? claro que sí le digo y me dice aunque yo no crea en el Espíritu Santo le digo eso es lo que tú dices pero si crees si no no estuvieras haciendo lo que estás haciendo que no hayas tenido una experiencia como la que yo he tenido eso no quiere decir que tú no creas yo sé que si crees y me dice hermano Rodríguez es que a poco tú eres uno de los privilegiados para recibir esa experiencia yo no porque yo no la he sentido y le digo no la has sentido porque no te has puesto quietecito y le has dicho Señor si esto es tuyo dame la experiencia pero que si es para ti es para ti porque aquí dice la palabra de Dios que de pronto todos escucharon un estruendo de parte de Dios todos escucharon como un ruido de tormenta y todos fueron tomados por el poder de Dios todos ellos porque dice así la palabra de Dios alguien en esta noche se va a sumar a los que ya tienen la experiencia y dice verso 3 luego vieron todos que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos no se quedó nadie que no se colocara esa llama de fuego sobre el o sobre ella y dice fue así como el Espíritu Santo los llenó los llenó de poder a todos ellos no solamente a unos a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le hacía hacer sobre todos ellos una experiencia general en cada uno era diferente ahí dice que unos hablaban en un dialecto otros en otro y otros en otro porque Dios quería darle testimonio a cada uno de los hebreos que estaban de visita en Jerusalén el día de esa fiesta de las espigas quería darles testimonio de su poder y estaba haciendo que cada hermano hablara en la lengua de aquellos que ya no estaban en Jerusalén o que no hablaban el idioma hebreo en cada lengua de ellos les estaba dando testimonio y todos aquellos dijeron estamos asombrados de que todos estos sin haber estado allá donde nosotros crecimos estén hablando en nuestro propio idioma y terminan diciendo estamos asombrados de las cosas que dice Dios a través de ellos en nuestro idioma que precioso que glorioso el Dios de los cielos le estaba dando testimonio a su mismo pueblo a su pueblo que estaba disperso le estaba dando testimonio que ahí estaba él con todo su poder para que ellos se doblegaran para que recibieran para que se llevaran ese testimonio y yo creo que muchos de aquellos que estuvieron ahí llevaron el mensaje y llevaron hermanos hermanas esa misma investidura para aquellos lugares de donde ellos venían bendito el nombre del Señor mira lo que dice el verso 5 en aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén habían llegado de todas las regiones del imperio romano verso 6 al oír el ruido muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús estaban tan admirados que decían unos a otros pero estos que están hablando acaso no son de la región de Galilea verso 8 como es que los oímos hablar en nuestro propio idioma los que estamos aquí somos de Mesopotamia de Judea de Capadocia de El Ponto de Asia de Frigia de Panfilia y de Egipto y dice y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene muchos han venido hasta de Roma otros han viajado de la isla de Creta y desde la península de Arabia y terminan diciendo en el verso 11 y 12 algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía y terminan diciendo es increíble que los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios mire que precioso aquellos hebreos aquellos judíos que estaban de visita en Jerusalén dicen estamos sorprendidos que somos muchos israelitas aquí que ya venimos con otro idioma con otro dialecto y nos sorprende aquí Dios haciendo que los locales hablen en nuestro propio idioma las maravillas de Dios se daban cuenta que lo que aquella de gente decía en su propia lengua eran cosas que glorificaban a Dios y eran cosas que solamente Dios podía decir a través de ellos porque ninguno de aquellos hombres había nacido y había aprendido la lengua de aquellos que estaban ahí de visita tenía que ser el poder de Dios de esa manera Dios dio testimonio aquellos primeros judíos que oyeron la palabra de Dios y que estuvieron presentes cuando el Espíritu Santo se manifestó ahí en Jerusalén en el primer grupo de cristianos que el Señor levantó y déjame decirte hermano hermana ese fue solamente el comienzo tú y yo debemos estar siempre bajo el poder de Dios tú y yo tenemos que estar tomados por el poder de Dios todo el tiempo todos los días porque debemos dejar que el mismo Dios con todo su poder testifique no solamente por los cantos no solamente por la predicación sino también por la experiencia que tengamos en su casa a cada día el Señor quiere comenzar a hacer algo especial como lo hizo hace más de dos mil años en aquel primer grupo hermano hermana nosotros no somos diferentes a ellos somos el mismo grupo somos el mismo pueblo y si el Señor el Dios de los cielos comenzó a dar testimonio con su poder a través de aquel pueblo no por lo que cantaba no por lo que predicaba no por lo que hacía o lo que decía sino por lo que Dios se manifestaba a través de él yo sé que hay personas que ya están experimentando el poder de Dios yo sé que hay personas que ya han descubierto que el Dios de los cielos da testimonio por su poder en su vida en las reuniones en la iglesia yo creo que ese de pronto ya se está cumpliendo en hermanos y en hermanas en esta noche yo creo que en esta noche el Dios de los cielos va a seguir tomando a su pueblo y envolviéndolo en su poder para que este mundo conozca que Dios está aquí que el poder de Dios está en medio nuestro y que si alguno se condena se condena por sí mismo no porque Dios quiere que esa persona ese hombre esa mujer vaya a la condenación porque el poder de Dios se va a estar mostrando en nuestros medios bendito sea el nombre poderoso del Señor hay algo hermoso dice la palabra de Dios aquella gente no salía de su asombro ni dejaba de preguntarse que significa todo esto pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y de los hermanos y los acusaban de estar borrachos pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo israelitas y habitantes de Jerusalén escuchen bien lo que les voy a decir se equivocan si creen que estos están borrachos apenas son las nueve de la mañana lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que prometió cuando por medio del profeta Joel dijo en los últimos días en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu hombres y mujeres hablarán de parte mía y los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños hermano hermana en aquella oportunidad el poder de Dios se movió y tomó cada vida para poder a través de cada vida mostrar su gloria el Dios de los cielos creo que en esta noche ha habido ya entendimiento de la palabra de Dios y yo creo que estamos deseosos de prestarnos en las manos de Dios para que a través de nosotros se muestren las maravillas de Dios hermano hermana la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos y que todos comenzaron a hablar porque el Espíritu Santo los tomaba y era el Espíritu Santo el que hablaba a través de ellos deja hermano deja hermana que el Espíritu Santo obre y hable a través de ti préstate en las manos del Señor déjame decirte el mismo Señor dice en su palabra en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán el Espíritu el Espíritu